Hola, hola, pues aquí estoy con mis amigas, Anita, hi, Anita, aquí está, y de este lado está Mari, Mari es de El Salvador, Anita es de Michoacán, y Capri, Capri de dónde? Capri es de La Crescenta, California, una ciudad que se llama La Crescenta, y el día de hoy estamos recorriendo este lugar maravilloso que se llama Plaza México, aquí en Linwood, California, por ahí van a ver el nombre del restaurante donde venimos a desayunar esta mañana, y es un restaurante mexicano llamado La Huasteca, en donde ofrecen todo tipo de alimentos, carnes, aves, pues de todo, la verdad, México aquí chiquitito, la verdad, estuvo riquísimo, y bueno, pues vamos a hacer un recorrido, porque aquí hay réplicas de muchos monumentos que hay en México, y bueno, pues lo vamos a disfrutar juntos, voy a mostrarles por aquí, justamente el letrero de la entrada del restaurante, y bueno, para que conozcan un poquito de lo que es la Plaza México, es de Linwood, California, y ahí está, bueno, debe de estar el letrero, yo con mucho gusto de disfrutar por acá con mis amigas de Enforo, que viven aquí en California, saluditos para todas y todos, este video es para el canal Marlene Tiflo Life, de tener grabación de